La Alcaldía de Cochabamba, a través de zoonosis, hizo el rastrilaje e inoculación en Villa Coronilla, a causa de un caso de rabia canina, que se registró en la zona. La actividad que se tiene en el día de hoy es prácticamente parte del control de foco, ya por un caso positivo de rabia que se ha dado en el sector, del lado de Villa Coronilla, en la cual, como zoonosis del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, tenemos la obligación de poder atender este tipo de situaciones, como emergencias, en los cuales se va a ir a rastrillar, se va a ir a buscar animales no vacunados, para poder inmunizarlos y hacer el bloqueo correspondiente, en este caso de rabia positiva. Personal de Centro de Salud Canata, zoonosis y estudiantes de la carrera de veterinaria, hicieron el rastrilaje para evitar la proliferación de la rabia. Todas las casas en las que las mascotas fueron vacunadas recibieron un sticker de vacunado. Se está trabajando con el método de identificación de domicilios que no hayan hecho vacunar, poniendo stickers de vacunado y vacunado, para que podamos diferenciar y podamos hacer un rastrillaje efectivo. La situación aquí es no dejar ningún perro sin vacuno. Todos los perros tienen que estar sí o sí vacunados, y siempre es recomendado a la población que la parte de la tenencia responsable de la mascota es el hecho de que los animales estén vacunados contra la rabia caniena y dentro del domicilio. ¡Gracias!